¿Qué es la relación directa con Diego? Yo creo que estuve el 95% del rodaje trabajando únicamente con Diego Y generamos una química muy generosa y muy comprensiva entre los dos como actores Entonces pudimos construir una relación muy tenida con la acción de carros ¿Cómo fue esa escena de acción? Había una escena de un carro que se estalla y tuvieron que vivirla con Diego ¿Cómo fue? Muy divertido, a mí me encantan las películas de acción Yo creo que es jugar a ser un niño chiquito otra vez Yo creo que quien en un momento determinado no se ha soñado está siendo perseguido ¿No? Y tener explosiones detrás de uno Siento que hicieron un trabajo muy limpio en ese sentido En términos de efectos especiales No es un trabajo pretencioso, lo cual me gustó, es lo que es Para la volteada del carro nos estuvieron amarrados en una licuadora Fue la última escena de la película Confieso que sucumbí al cansancio y ya a la doceava, volteada a la licuadora Ya imploré, descanso, no podía más Y ese fue el cierre de la película Yo para aprovechar a preguntarle, ¿qué viene para Carolina Gómez? En 2012, 2013, pues a parte de la lectora Pues en este momento estoy concentradísima en el lanzamiento de la lectora Estamos haciendo eso, hay otros proyectos más adelante Quiero concentrar la atención, la dirección Y toda la información de este momento en la película Entonces no quiero como dispersar la atención Pero vienen algunos proyectos interesantes para el próximo año A finales de este Y estoy trabajando en un proyecto personal muy bonito Que es una compañía que se llama Happy Crafts Que es trabajo artesanal para integración de conexión ¿Cómo le ha ido? Digamos, su faceta como empresaria Muy bien, estoy muy contenta Estamos en un proceso de desarrollo todavía Ha sido algo maravilloso porque tengo como mi parte artística Evidentemente soy artística, me gusta como el arte Ha sido muy lindo trabajar con la responsabilidad social Que nos ha pasado a necesitar apoyar con las comunidades Y estar mostrando una cara diferente en nuestro país A nivel internacional Este es un proyecto para la educación de la vida Y bueno, estamos arrancando Pero pasos pequeñitos pero firmes La última pregunta Todos somos ya smartphones, teléfonos, iPad ¿Cuál es la aplicación preferida de Carolina Gómez? Whatsapp ¿Me regalas un saludo para los lectores de la revista Whatsapp? Claro que sí ¡Ah! Por eso la carca ¡Ah! Claro Hola, soy Carolina Gómez Un saludo muy especial para toda la gente de Whatsapp Los invito a que no se pierdan la lectora Premier 16 de agosto Y va a ser en cartelera para los 17 de agosto En todos los años de la revista Gracias 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 Gracias